¡Vamos, vamos, vamos, querido! Porque si no se te detendiendo Quienes que voy a otro lado Quienes que voy a otro lado Tu cero en una puerta Para ver si se aclaran las cosas No le metes un chamba Si no me tocó a la redonda No soco como los culos de un bebé Que chapulla dice que sale todo el tiempo ¡Vamos, vamos, querido!